La malaria o paludismo es un grave problema de salud pública. Afecta las zonas tropicales y subtropicales del mundo, también de América Latina y por supuesto de nuestro país, Colombia. Es una enfermedad que puede ser prevenible, pero también puede ser mortal. La malaria se transmite por la picadura de un insecto hembra del género Anopheles. Hay varias especies distribuidas en el país. Este insecto pica al ser humano y si el insecto está infectado, transmite un parásito. Hay varias clases de parásitos que infectan al hombre. Este parásito viaja por la sangre y es el que ocasiona la malaria. Cuando una persona tiene malaria, entonces presenta varios síntomas. Los más comunes son fiebre, escalofrío, sudoración, dolor muscular, malestar general, dolor de cabeza, incluso a veces vómito y dolor de estómago. Cuando uno presenta alguno de los síntomas que mencionamos anteriormente, entonces lo ideal es acudir al médico a un puesto de salud, a un centro de salud para hacerse el diagnóstico. No es aconsejable automedicarse. ¿Cómo se hace el diagnóstico de malaria? Hay unas pruebas básicas muy importantes que se utilizan para hacer este diagnóstico. Tenemos en primer lugar la gota gruesa, que es en una gota de sangre, se puede observar entre lámina y la minilla el parásito que está implicado como causante de la malaria. Hay otras pruebas que son pruebas de diagnóstico rápido, que son a través de un cassette con otra gota de sangre y ahí podemos también diagnosticar la malaria. Y existen ya otras pruebas de biología molecular de más alto nivel, donde también se puede hacer el diagnóstico de malaria. Bueno, la malaria la podemos prevenir cuidando nuestro entorno, pero también protegiéndonos a nivel personal. Entonces, el cuidado del entorno es limpiar los criaderos de mosquitos que se pueden establecer alrededor de las viviendas, quitando la maleza, la hierba o los residuos que acumulan agua que se pueden convertir en criaderos de mosquitos. También una medida muy importante es dormir bajo el toldillo. Toldillos generalmente impregnados con insecticidas que los utilizamos para cubrir las camas, para dormir porque los mosquitos acostumbren pecar generalmente en horas de la noche. Cuando las personas van a viajar a estas zonas donde la malaria es endémica en el país o fuera del país, es muy importante seguir algunas recomendaciones básicas. Por ejemplo, el uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, manga larga, pantalón largo. Utilizar también repelente. Es importante aplicarse repelente para ahuyentar los mosquitos. Como ya lo mencionábamos, dormir bajo un toldillo, ojalá impregnado con insecticidas. Y también mantener una buena higiene personal.